Isabel Torres anunció el día 15 de noviembre de 2021 que los médicos le han dado dos meses de vida. Desde que comunicara públicamente su diagnóstico en 2020, la actriz ha compartido cómo se encontraba y cuáles eran las rutinas médicas a las que se estaba sometiendo. Cinco días después de compartir con sus seguidores el diagnóstico, Torres visita el plató de Sábado Deluxe. En el vídeo promocional, el programa emite unas declaraciones telefónicas de la actriz. El cáncer, la gente le tiene mucho miedo a la palabra. La verdad es que te asusta cuando te lo diagnostican, el primer shock es una cosa que no te lo puedes ni imaginar. Tienes dos opciones, tienes la opción de tirarte en el sofá y esperar a que la muerte te venga a buscar, o echarle valor y decir voy a tirar para adelante, explicaba Isabel Torres. También habló sobre su desfavorable diagnóstico, aunque desde el optimismo, me han dicho que me quedan dos meses de vida, pues voy a ver si puede ser que sean cuatro meses. Cambia totalmente tu perspectiva de la vida, te das cuenta de qué es lo que realmente vale. En la vida, en lo que me quede, le voy a dar un toque de amor a todo y, sobre todo, disfrutarla, confesaba con gran entereza. ¡Gracias por ver el video!